Música Estamos de regreso con nosotros María Mercedes Wong Siempre nos trae temas de interés para nuestra vida cotidiana Para estar mucho más saludable Que tan importante, ya grande entendí La importancia que tiene la alimentación es la salud Un placer tenerte por acá con nosotros Un placer tenerte en el mismo sofá por primera vez este año Bienvenida Muchas gracias Bueno, hoy no vamos a hablar de anti-aging Y si no, que vamos a hablar de un tema muy interesante Que de hecho es un tópico que se ha tratado ya desde hace rato A nivel de nutrición Pero creo que ahora en realidad es como medular Y es de la famosa cándida No sé si has escuchado este hongo O bien candidiasis Que muchas veces se relaciona con una enfermedad vaginal, ¿cierto? Entonces, de hecho, el 30% de las enfermedades vaginales en la mujer Sí es por candidiasis Pero uno cree que solo se tiene en la vagina eso Sin embargo, lo tenemos casi que en todo el cuerpo Solo que no todo el mundo se expresa Y una forma también de poder ver si hay cándida o candidiasis Es en la boca En la boca increíblemente Entonces hay personas que constantemente tienen la lengua blanca Por ejemplo, y aunque se laven y se den con la mejor pasta dental Y se laven tres, cuatro veces al día Depende de lo que coman Siempre van a tener la lengua blanca Entonces eso podría ser un indicio de que hay candidiasis en el cuerpo Y con los alimentos se puede controlar Ahora, no es que existe una vacuna para eso, ¿verdad? En algunos momentos hay que dar un tratamiento Que el médico te puede guiar cuál sería el ideal Pero con alimentos podemos intentar controlarlas Porque hay personas que tienen la cándida latente siempre en el cuerpo O sea, como que hay un ciclo de que cada tres meses brota ¿Verdad? Entonces vuelve esta lengua blanca todo el tiempo Puede dar incluso mal aliento Ahora, ¿algunos alimentos la propician? Sí, como te dije, nosotros tenemos básicamente la cándida Podemos decir a nivel intestinal, ¿verdad? Entonces dependiendo de los alimentos que lleguen al intestino delgado Pueden propiciarse ¿Cuáles serían esos? Que es lo que siempre mandamos a quitar nosotros nutricionistas Por cuestión de peso El azúcar El azúcar es como el precursor número uno Y estas son las partes de las cuales, digamos, siempre decimos No, no consuman azúcar, que el azúcar es mal Pero no decimos el por qué Siempre pensamos que es por una cuestión de peso Que desde mi punto de vista hay mucho más detrás de eso, ¿verdad? Una de esas es la cándida o la candidiasis como tal Entonces el azúcar refinada, ¿verdad? Hablemos de azúcar blanca, también el azúcar morena Porque confunden muchas veces como que el azúcar morena, ¿verdad? No puede... Te salva de todo Te salva, exacto Como que es panacea Entonces azúcar morena, miel incluso, o los azúcares refinados como la galleta, el pan, la repostería Integrales o no integrales precisamente pueden propiciar la cándida ¿Ok? Entonces esto depende... ¿Cuál es la relación que existe? Exacto, eso voy ¿Azúcar versus la enfermedad? Eso es por un fermento que sucede porque al final la cándida es un hongo Entonces los hongos se proliferan dependiendo de la fermentación que nosotros les demos ¿Ok? Entonces... Y el azúcar se fermenta Y el azúcar, el azúcar exactamente, se fermenta Pero no solo el azúcar como tal, sino que hay alimentos que son ricos en almidones Que sabemos que son los que más fácil se convierten en azúcar Hablemos ahí del arroz blanco, hablemos de la papa Incluso los frijoles que son ricos en almidones podrían propiciar la cándida como tal Bueno, entonces sería disminuir además de las azúcares los almidones Exactamente Entonces debemos de disminuir los almidones y tenemos que aumentar el consumo de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas Es decir, las grasas saludables como el aguacate Bueno, ahora el coco se ha puesto muy de moda Aunque para todos los que nos están viendo, sí es una grasa bien saturada, ¿verdad? Pero el aceite de oliva, extra virgen preferiblemente En este caso, digamos, la gente podría comer algo más de fritura, ¿verdad? Para aumentar la cantidad de grasa en la dieta o incluso las nueces Maní, almendra, marañón, siempre los recomiendo sin sal ¿Qué es lo que pasa? La grasa no se fermenta Como tal, puede oxidarse, sí, pero no se fermenta Entonces a nivel intestinal es muy distinto comer grasa que comer almidones Ahora, te voy a... y ahí vamos Entonces cuando hablamos de que algunos alimentos propician la fermentación Estamos hablando que puedes tener serios problemas digestivos Y mucha gente no se percata o no llega a la conclusión de ello Exactamente Entonces ya bajando un poquito más Porque dijimos de que lo podemos ver en la lengua cuando se pone blanca constantemente Ya yéndonos directamente al intestino Tenemos que jugar con la famosa microbiota Que siempre nosotros estamos hablando de esto detrás de cámara, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta microbiota? Primero, nutrirla Entonces, ¿de qué forma lo podemos nutrir? Podemos consumir alimentos fermentados Hemos hablado en ocasiones como el repollo En Nicaragua yo siempre me lo he hecho Pero es cierto, la chichabruja, por ejemplo, ¿verdad? Los mismos yogures, aunque los lácteos no se recomiendan mucho Porque los fermentos es lo que te ayuda a que tu microbiota se mantenga constantemente activa Y esta es la que controla los hongos, ¿verdad? Y bacterias que se encuentran a nivel intestinal Es decir, que mantienen un balance entre estas bacterias o hongos que se encuentran Entonces, siempre hay que comer... Productos fermentados, entonces, hay que... Exactamente, productos fermentados Evitar el azúcar lo más que se pueda O los almidones como tal No digo que todo el tiempo Es simplemente si hay una candidiasis latente ahí, ¿verdad? Que con los alimentos podemos ayudar a controlarla Y bueno, las carnes, se cree que la carne roja no sería algo ideal Pero sabemos de que la carne al final es como grasa y proteína Te voy a hacer una consulta ¿Es así o no que las personas cuando aumentan un poco de peso son mucho más propensas a este tipo de problemas? Ah, totalmente, claro que sí Porque hay un desbalance a nivel de microbiota Hay un desbalance a nivel de microbiota cuando hay un aumento de peso Incluso en las embarazadas también, ¿verdad? Porque además de que hay un aumento de peso Hay un desbalance a nivel de microbiota por el embarazo Es algo totalmente normal Se puede volver crónico, ese es un tema, ¿verdad? Se puede volver... Recurrente Exactamente, ahí es donde te digo que es latente, es algo recurrente Puede ser crónico, pero ahí es donde tu médico de cabecera tiene que decir Qué tratamiento puedes tomar Nosotros desde el punto de vista alimenticio Podemos ayudar a que no se vaya expresando esa latencia que existe Ok, entonces... Ahora, fíjate que ahorita platicando con personas uno se percata de estos temas Porque te das cuenta que cuando bajas de peso Hay muchas enfermedades o manifestaciones en tu organismo que desaparecen Ah Como por arte de magia Es cierto Y es porque el sobrepeso en realidad es un factor de riesgo Aunque estés metabólicamente sano Sí es un factor de riesgo para muchas enfermedades Sentirte débil O sea, incluso hasta mal aliento O sea, después por una cuestión del hígado Entonces siempre es importante mantener como un peso ideal Y otra cosa para desgracia tal vez de mucha gente Que puede ayudar a controlar la latencia de la cándida Es hacer ejercicio Porque el ejercicio mantiene esta microbiota intestinal saludable Entonces ejercicio cardiovascular No fumar, por supuesto En verdad Evitar el alcohol lo más que se pueda Tomar muchísima agua Porque sabemos que la hidratación también es importante Que es como el río que conecta Perdón Que lava Que lava, exactamente Sí, es como ese río que conecta toda la vitamina y los minerales a nivel celular No tenés nada en contra del café en esta oportunidad En esta oportunidad Fíjate que yo casi no hablo del café Pero en el café Si son dos tazas al día Todo bien Ya tres o más de tres Todo mal Y yo insisto Si lo puede tomar sin azúcar Mejor Exactamente Ya tenemos una razón más Para no estar alimentando la cándida en nuestro cuerpo ¿Cierto? De acuerdo Me gustó el tema de hoy Fíjate Porque creo que es información de mucho valor Contenido de mucho valor Para nuestros amigos televidentes Que les puedes ayudar a tener una mejor calidad de vida Yo te pido por favor que en la próxima Considere incorporar medicina anti-age Le encanta justo la medicina anti-age Es que cuando uno está grande Necesita conocer mucha más información de ese tema Bueno, te va a gustar lo que vamos a hablar a nivel de nutrición Pero yo creo que a tu estómago no Porque se trabajan con dietas Muy, muy, muy bajas en calorías Y ahí viene el famoso ayuno intermitente Que lo podríamos tocar el próximo miércoles Meguna, me gusta y te voy a decir una cosa No le tengo miedo al ayuno intermitente Yo lo he probado Ah, vamos a hablar de eso Mejor dejémoslo para el miércoles Esta historia continuará Muchas gracias ¿Cómo te encontramos, porfa? Pueden encontrarme como Nutrimental con doble M Estoy en Facebook Estoy en Instagram Y estoy en Twitter también